Así pues, en el modelo que a partir de ahora hablaré del modelo construir la convivencia, en donde dejaré un trocito para hablar del tema de la violencia, debemos pensar en un currículum que implique aprender a hacer y estar, es decir, identidad, dominio y dominio personal, pensar, comprender y comunicar, hacer cosas y sentirse útil, a tener reciprocidad afectiva y moral para lograr tener una educación para la ciudadanía. Entiendo que todos habéis reconocido que este modelo está a su vez basado en esos grandes principios que ya expresó el informe de Lohr en el 1996. Este sería el modelo construir la convivencia en términos de para qué es un currículum escolar. El modelo construir la convivencia está focalizado en aprender a aprender. Exige eficacia en el dominio de buenas actitudes y prácticas. Exige alfabetización emocional. Las emociones, la vida afectiva, lo que finalmente es muy importante y muy delicado para el sujeto, no ha estado bien tratado en las escuelas. Las escuelas han trabajado mucho tiempo y a veces ineficazmente por el llamado conocimiento frío, cuando hoy sabemos que el conocimiento, como todo en la vida, es cálido. Es decir, está impregnado de emoción, está impregnado de deseo, está impregnado a veces, desgraciadamente, de miedo, está impregnado de inseguridad, de baja autoestima. Bien, la escuela en el proyecto construir la convivencia debe pensar en el papel de las emociones, a enseñar a los niños a reconocer, a comprender y manejar sus propias emociones, a reconocer, comprender y ser solidario con las necesidades de los demás, a tener una vida afectiva de reciprocidad moral y valores de justicia y solidaridad. Yo no creo, como psicóloga, que los valores se puedan enseñar por arriba. Los valores solo se pueden enseñar cuando, en la práctica concreta, la gente respeta concretamente, el niño respeta al otro niño, el maestro respeta al niño y le habla con seguridad y le habla con dignidad y le da confianza y le da apoyo. A todo esto creo que es tremendamente importante, desde el punto de vista psicológico, un trabajo transversal, permanente, con las dificultades emocionales del propio aprendizaje. Realmente hemos sido demasiado ligeros, demasiado fáciles a la hora de valorar la complejidad de aprender, aprender a cambiar ideas, cambiar actitudes, modificar el comportamiento. Es bastante complejo y tiene una serie de problemas que fueron muy bien descritos por el psicólogo británico Guy Claxton cuando habla de las tres R's, de las tres grandes dificultades emocionales, la resistencia, la reflexión y la resiliencia.